Espero que ahora sí me hayas traído a mi hijo, Chabela. Sí, hoy sí te lo traje. ¡Hola, mi hijo! ¿Cómo estás? Pásale para adentro, mi hijo. Mira, voy a temblarme, ahorita vamos a ir a la tienda. Chabela, qué bueno que me lo trajiste ahora sí, ya me tocaba. Sí, pues vine a traértelo. Qué bueno, bueno, que te vaya bien. ¿Qué piensas? ¿Se me olvida o qué? Ey, ven. No, que te vaya bien, Chabela, ya. ¿Hora qué? No creas que vengo a verte. Vézla, la mochila. ¿Cómo que no vienes a verme? Entonces, ¿a qué vienes? Pues vine a dejarte al niño. Pues sí, ya sé. Pero no vine a verte tampoco. Pues ya sé, Chabela. Entonces, ¿a qué viniste? Si no vienes a verme, siempre vienes a ver. Ahora dices que no vas a... ¿Que no vienes a verme, Isabel? No. Entonces, ¿a qué vienes? ¿Que andas vendiendo o qué? Pues espérate, no me... No, dejas que decirte. No, yo no tengo tiempo, Chabela. Yo no tengo tiempo. Vengo a venderte un perfume. ¿Perfume? Ahora vendo perfumes. Andas vendiendo perfumes, Isabel. Sí, mira. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Chabela, ¿cómo que no vienes a verme, Chabela? No, no vengo a verte. Hoy no vengo a verte. Chabela, si siempre vienes a verme. No, pero ahora no. Siempre me dices mi amor. ¿Por qué no me dices mi amor, Chabela? No tengo ganas de decirte mi amor hoy. Dime mi amor, Chabela. No. ¿Qué te pareció el perfume? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, Chabela, pero... ¿Qué? ¿Ahora qué tienes? No sé, como que... Mira, como que... Chabela, ¿por qué no me regas? Pues no tengo ganas de rogarte hoy. Yo andaba cayendo, Chabela, contigo. Yo sí pensaba regresar contigo, pero te quería hacer. ¿Qué me querías hacer? Chabela, dime mi amor, Chabela. ¿Por qué no me dices mi amor? Siempre que te digo eso, te enojas. Que no eres mi amor, que no sé qué. Y ahora sí quieres que te diga mi amor. Porque yo quiero que me digas mi amor, Isabel. Pues no tengo ganas de decirte mi amor hoy. Chabela, llévame contigo. ¡Vente, mijo! ¡Vente! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora sí quieres que seamos una familia feliz? Sí, Chabela. No sé por qué de repente cambié, Isabel. Sí. Chabela, dame una oportunidad. Lo voy a pensar. Chabela, todo el tiempo me estás diciendo que... Pues sí, pero ahora no tengo ganas. Voy a pensarlo. Te compro todos los perfumes que quieras, Chabela. ¿Cuántos traes? Traigo unos diez. Ahora te miras más guapa, Chabela. Siempre me he mirado guapa, siempre. No nada más hoy. No, pero hoy te miras más, Chabela. Esos ojos cafés, color caca. Me encanta. Ay, qué romántico eres, oye. Muy romántico. Chabela. ¿Qué? Dame... No te voy a dar una oportunidad ahorita, no tengo ganas. Ya te dije. No más una, Chabela. No. Dame, aunque sea un cali. No, 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 ahorita, no, 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 no.